Para eso han aplicado en los diferentes estados de la república posiciones totalmente reaccionarias como allá en Puebla, en la cual a los compañeros que han repitido esta política económica entreguista, el estado burgués allá en Puebla ha aplicado la total represión, siendo Puebla el estado que más perseguido, que más pruebas políticos tienen. Aquí en el Partido Acción Nacional vienen solapando a Rafael Moreno Valle en sus detenciones presidenciales. Aquí se solapó a Diego Fernández Ceballos, también otro esbirro del gran capital y de los grandes intereses de los banqueros. Aquí también se avaló la política genocida del Calderón, el cual avaló la salida del ejército a las calles que hasta la fecha nos mantiene con miles y miles de asesinados y desaparecidos en todo el país. Nosotros, allá en Puebla, ha repercutido y se ha particularizado en contra de nuestra organización y principalmente contra nuestro asesor general, el compañero Rubén Sáenz Sánchez.